Hola, hola, bueno, saludar a la gran hermana, nada, bueno, hola, 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 bueno, están dormidos todos, hola, 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 hol Hola chicos, saludar a los hermanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Mucho tiempo en la cola? Hola. Hola, hermanos. Chicos, ¿qué tal? Hola. Hola. Bueno, la cola la tenía. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Mucho tiempo aquí en la cola? ¿No? Bueno. Hola. Bueno, ¿esto no acaba nunca? Hola, ¿qué tal estáis? Hola. Pero bueno, ¿hasta dónde llega esto? Hola chicos, saludar a los hermanos. Hola. ¿Qué tal? Hola. Mira, uno que está despierto, están todos dormidos.